¡Pee-ee-ee-ee-ee-ee! Aunque no lo parezca, están intentando presentarse. Eso sí, sin pronunciar las vocales de sus nombres. Estos ejercicios forman parte de un taller de risoterapia. El objetivo es volver a ser niños y jugar como si estuviéramos en el patio del colegio para pasar un buen rato y reírnos. Porque la risa es un analgésico natural y tiene muchos beneficios. Cuando nos reímos estamos haciendo ejercicio físico, abdominales, músculos de la cara, etc. De hecho, 20 minutos de risa equivalen a una hora de ejercicio. Y en esta clase han disfrutado muchísimo. No solamente mueves los músculos de la cara, sino todo el cuerpo, porque aquí estamos haciendo ejercicios de toda clase. Y además pasamos un rato muy agradable. Relajarnos, que hace falta mucho hoy en día. Procurar que estos nervios se vayan también apaciguando. Y mejorar en lo que se pueda, tanto física como psíquicamente. Es la primera vez que vengo a un curso de estos de risoterapia. No sabía cómo iba a ser. Y bueno, muy bien, estoy sorprendida de lo divertido que es. Bailar con un vaso sobre la cabeza o el cambio de silla han sido algunos de los juegos que se han practicado en esta clase. En la que las participantes se han disputado en los primeros puestos en cada juego, entre choques y risas. Vamos a irme en un poco. Vamos a irme en un poco.